La licenciada Eva Alicia Amador Díaz nos explicó que es un curso de milagros, para qué sirve y qué beneficios nos da, si está solo de moda o es una técnica efectiva. Soy Eva Alicia Amador Díaz y esta tarde vamos a platicar de un curso de milagros. Un curso de milagros es un sistema de pensamiento, es una enseñanza espiritual que está basada en el perdón y en el amor. El curso de milagros fue dictado por el maestro Jesús, por Jesucristo. Se le dictó a la psicóloga Helen Schuchman en 1965, es una enseñanza muy nueva, con una enseñanza muy antigua, con una verdad muy antigua. Ella lo recibió y tardó siete años escribiendo, lo terminó en 1972. Hay una sola metodología de un curso de milagros. Este curso de milagros, este libro, incluye tres libros, en uno solo. El primer libro es el libro de texto. El libro de texto trae todas las bases teóricas del sistema de pensamiento. El segundo libro es el libro de ejercicios, que consta de 365 lecciones, que es una lección para cada día del año. Y el último libro es el manual para el maestro, que es una serie de preguntas y respuestas, que son las preguntas y respuestas más comunes de los alumnos. Este curso se llama un curso de milagros porque, en primer lugar, dice que es uno entre miles de caminos que hay para llegar a Dios. El curso de milagros dice que hay muchos caminos que nos llevan a Dios y que si este no es nuestro camino, que le pidamos al Espíritu Santo que sea Él el que nos guíe para saber cuál es el camino que debemos llevar para que nos lleve de retorno a nuestro hogar. Y se llama curso porque es una enseñanza, es algo que se debe de aprender y es un camino de vida. Las personas que estamos estudiando curso de milagros es un curso que lo practicamos toda la vida, ya cuando lo conocemos y cuando nos enamoramos de él, lo seguimos usando para toda nuestra vida. Y milagros, aquí el milagro, a veces pensamos, la gente que inicia un curso de milagros piensa que van a haber cosas extraordinarias. Los milagros a los que se refiere un curso de milagros es el cambio de mentalidad. Cambiar nuestra mentalidad, de la mentalidad errada a la mentalidad recta, que está guiada por el Espíritu Santo. Cambiar de la ilusión a la realidad, a lo real, a lo verdadero. Esos son los milagros que nosotros vemos cuando practicamos la lección. En el curso de milagros lo que vamos a aprender es a extender el amor que somos, porque todos somos amor. Dios es amor y somos creación de él. Vamos a aprender a extender este amor, a compartir este amor y a perdonar para tener un estado de paz y de felicidad. Puede ser que sustituya a un psicólogo, pero siempre y cuando la persona lleve a cabo el curso de milagros. Pero si la persona no practica el curso de milagros, el psicólogo puede apoyarse en esta enseñanza para ayudar a sus pacientes. Los cursos de milagros pueden obtener información en el Centro de Atención Psicológica Familiar, en el celular 656-243-0801 o al celular 656-134-5520. La satisfacción personal que me deja a mí es ver cómo todos los días ocurren milagros en nuestras vidas. Conocer a mucha gente bonita y vamos viendo cómo el Espíritu Santo va transformando nuestra mente, nuestros pensamientos, en pensamientos más amorosos y esto trae a la gente, le da a la gente más felicidad y paz. Y esa es una satisfacción muy bonita porque igual somos un instrumento de Dios todos, no nada más el maestro. El curso de milagros dice que todos somos maestros y alumnos, que cuando el maestro piensa que ya aprendió todo, se cierra el conocimiento, que debemos estar abiertos a aprender unos de otros, siempre. El curso de milagros es para todas las filosofías. Tenemos personas que son cristianas, personas mormonas, personas, la mayoría somos católicos y estamos aprendiendo este sistema de pensamiento nuevo para muchos de nosotros. Yo los invito para que aprendan este nuevo sistema de pensamiento, para que vivan esta experiencia que es una experiencia de vida y que les va a traer a su vida mucha felicidad y mucha paz. Soy Eva Amador, Eva Alicia Amador Díaz y pueden pedir información al Centro de Atención Psicológica al celular 656-243-0801 o al celular 656-134-5520. Gracias a sus órdenes. Gracias. 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 Gracias.